Todos se la pasan bien, menos yo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué coincidencia encontrarte aquí en Buenos Aires, en Argentina. Andaba por aquí caminando en el súper y te encontré justo en este pasillo al lado de los quesos. Qué bueno que te encontré, pues vamos a recorrer el supermercado aquí a ver qué encontramos. ¿Me acompañas? Coqui, tallarín Don Vicente. Llévele a su familia, llévele a su gente. Uh, que se te fue el camión. Polenta. Obviamente hemos visto las papitas de jamón serrano en todas partes, pero Pringles nunca había visto. Vamos a llevar a ver qué tal están. Ahí vas. Esta es la primera vez que veo unas abritas sin sal agregada. Vamos a llevarlas. Ahí vas. Pues telapelati. Me encantan los nombres de estos chocolates. Este se llama Tiene la vaca atada y este se llama Es al Divino Botón. Muévela, pol, pol, pa. Muévela, pol. Me gusta que hay opciones vegetarianas hasta en los supers más pequeños. Por ejemplo, esas vegetales que son de soya o estas que son medallones de espinaca. Son hamburguesas. Y están justo abajo de las de verdad. Todo esto es hierba mate. Y miren, esta es mi favorita hasta ahorita. Cachamate con un burrito. Mira, aquí venden mermelada de ciruela. ¡Ah, la bestia! Vean esto. Son de vidrio las botellas de Pepsi aquí. ¿Qué rollo? Las de coca sí son de plástico, pero estas de un litro con 25 mililitros son de vidrio. No te pases. Obvio en Argentina hay papita sabor pizza y vamos a llevarlas. ¿Jabón? Blam. Aquí hay doritos 3D que se llaman Megatube Queso. Vamos a llevar unos. Ahí vas. Ahí vas. Amo estos carritos. Están geniales. Son aerodinámicos. Pueden avanzar de cualquier manera. Son flexibles, veloces y son bonitos además. Parecen una canastita carro. Están geniales también para la ropa sucia. Deberían de vender estos para la ropa sucia y se la llevas a tu mamá. De que mira mamá, a toda velocidad para que laves. Entonces, no se crean, no se crean. Estos la verdad son pedacitos de pan, pero vamos a contarlos como si fueran papitas, ¿ok? Vas para adentro. Ve todas las marcas de alfajores que hay. Seguro vamos a encontrar muchos más en otras partes. Pero bueno, vamos a llevar unos de Milka que me dijeron que son muy buenos. Unos de Milka. Unos de estos dorados. Uno de Bonobon vamos a llevar obviamente. Este de aquí se llama Tatil. Uno de dulce de leche. Y aquí hay otro dorado que también se ve interesante. Aquí hay alfajor de Oreo. Y hay de Chokis. Vamos a llevar los dos. Yuya triunfando en Argentina. Quiero que me acompañes a apreciar lo grande que es la sección de dulce de leche aquí. Es enorme. Y todo esto es mermeladas. ¡Wow! Si aquí te dicen que te lances por unas coquitas, las coquitas son unas galletas, ¿eh? Y no solo Yuya tiene su marca por acá. Maná también tiene sus propias galletas. Mira, hay dinos de diferentes países. Este tiene un pandero, es el de Brasil. El ruso tiene una matrushka. El español tiene estas que se llaman castañuelas, si no me equivoco. Y el francés tiene una torre Eiffel chiquita y una bufandita. También hay portugués. Este no trae nada. Hay un nigeriano con un tamborcito. El inglés bebiendo té. Y el mexicano pues tiene bigotito y un sombrerito. Y hay galletitas de hora de aventura. Una de las marcas de papitas más poderosas aquí son saladics. Hay de muchos tipos de saladics. También hay muchos tipos de crachitos. Se llaman crachitos estos de aquí. Y hay de muchos sabores también. Hay hasta crachitos que son como una copia de los doritos que se llaman super conos. Sabor maxi queso. Hay unas copias de los chetos que se llaman palitos de maíz con queso. Y miren, hay macritas y antojitos y los tostitos. Estos sí los conozco. Miren, esta marca de vinos es de Argentina, Australia y Sudáfrica. Se llama Cuatro Continentes y se llama Bravío. Está bastante cool. Y vean como arriba viene en el mapita el país del que provienen. La que no encuentro es la de España que es el cuarto. Pero está cool. Y de este lado todavía hay más dulce de leche. Hay dulce de leche por todas partes. Hay postre sabor a dulce de leche. Hay salsa de dulce de leche. Hay licuado de dulce de leche. También las magdalenas son rellenas con dulce de leche. Chocolate rellenos de dulce de leche. Hay danet de dulce de leche. ¿Alguien sabe si en México existe una versión de la crema americana? Porque he visto este sabor en los helados, pero no sé realmente qué es. Como cuando ya estás borracho, pero quieres salsa Tabasco. Me da una salsa Tabasco. Creo que nunca había visto la harina de arroz. Corrígeme si estoy mal. Esto es nuevo, ¿no? Y esta es otra sección de papitas que son hechas a base de arroz. También hay antojitos. Hay palitos de arroz sabor a queso. Hay sabor a jamón. Cuando le cuente un chiste. Ojalá se riera. Aquí hay unas galletas que se llaman triopepas. No, güey. Ese vato me da osquito. Messi está en el Gatorade azul. Messi también te sirve para preparar limonada. Messi está en las papitas también. Messi también está en las galletas. Soy Messi, chicos. Y quiero que le den like a este video. ¿Alguien sabe si Tostitos es dueño de antojitos? O solo les copiaron el logo. Mira estos dulcitos de gomita que parecen como de juguete. Se ven súper extraños. Y te venden de a seis. No como allá que te venden una bolsita llena. Así como esto, pero de gomitas. Aquí no. Aquí te venden como una carterita. Para mí rodecer a un antro con música bien rara. Mira todos los tipos de queso que hay. Sardo, pimbo, gouda, fontina, rellamito, bategras. Aquí te venden las bolsitas de merengue. Son bastante ligeras. Prueba esta salchicha. Está bienísima. Me encanta el canal de la Yog Stop. Aquí hay mayonesa suave, clásica, light y también está la golf. Oye tú que ya le diste like al video. Eres mi preferido, eh. Mira, venden ositos de avena y venden ositos sabor frutilla. Vamos a llevar esta sabrita sabor mostaza suave. Estas papitas son sabor panchito. Panchito aquí es hot dog. Esto se ve muy interesante. Un intercambio cultural que tenemos que vivir. Amigos, hay que llevarlas. Hay una sabrita sabor jalapeño y queso. Vamos a llevarlas con nosotros, por favor. Este licor nunca lo había visto. Es café al coñac. Este tampoco lo veo muy comúnmente. Sé que sí hay en otros países. Pero el de melón nunca lo había visto como en un supermercado pequeño. Aquí en Argentina la fresa la dicen frutilla. Igual que en Chile. Ahí vengo, no me tardo, eh. Será una pausa brevis. Soy fan de estas galletas que parecen donitas que tienen cubierto rosa. Se ven buenas. Aquí tienen muchas, muchas opciones de galletas saladas. Vean, todo esto del pasillo son galletas saladas. No, hombre, es que te va mal en el amor porque estás bien saladix. Estas barritas de arroz con chocolate que además tienen limón se ven muy buenas. Oigan, ¿saben si esta es la mascota del cereal o es una caricatura? Porque si es una mascota de cereal es una de las más emocionantes que he visto. Es como una abeja ninja. Hay un camaleón luchador. Hay un cocodrilo super fuerte de chocolate. Y vean este oso polar con un martillo. Creo que estas son las mejores mascotas de cereales que he visto. Estos redonditos sin el conejito si parecen caca. No recuerdo si ya lo había visto, pero según yo esto no hay en México. Dolce Gusto de Nesquik. Díganme si estoy equivocado. La verdad no me acuerdo. Pásame el... Aleluya. Tú la primera vez que te enamoraste, tú. Ahora que ya no crees en el amor y no tienes esperanzas. No manches, si de por sí ya estaba enamorado de Argentina. Hay pies de pollo. Mis favoritos. No sabes cuánto amo estas tartas, estos pies. Y aquí en Argentina venden de pollo con verduras. Se ven buenísimos. Estoy enamorado de este lugar. Me gusta bastante esta combinación de helados. Chocolate, cookies y tiramisú. No está nada mal, ¿eh? Y vean esta. Es granizado, frutilla, dulce de leche y flan. ¡Wow! Y esta es americana, que no sé que es americana. Por favor, díganme en los comentarios. Chocolate y dulce de leche granizado. Vamos al supermercado San Martín. Soy fan de estas patatitas con peluca. O al menos eso parecen de lo que también hay güeras. ¿Alguien me puede explicar qué es la salsa golf? Seguimos encontrando a la patatita con peluca. Y resulta que sí tiene piecitos. Estos sabores de refresco nunca los había visto. Dale like al video si quieres que los pruebe. Hay naranja durazno, limoniettes, pomelo, citrus. Obviamente, Messi está en las papitas. Estas son las papitas que hay aquí que se llaman Pep. Hay rueditas, hay palitos, hay chetos verdes. Están los Doritos 3D. Vean, estas sabritas nunca las había visto, que son sabor mostaza suave. Estas de aquí tampoco las había visto nunca, que son papa gratinada con panceta. Y las de jamón serrano ya las habíamos visto en España, pero aquí no. Y hay estas galletitas que se llaman ópera. Hay de fresa, de chocolate. Y ve, estas son sabor bonobón, que es un dulce que tenemos allá. Unas bolitas, no sé si las has visto. Creo que este pan es de Monterrey, sacan. ¡Qué bonito! En esta esquina todos somos amigos. Mumen, aquí los voy a esperar, ¿eh? Vean esto que se llama chocolinas. Son como galletas, pero súper pasadas. Es una chocotorta. Vean estas chocotorres. No te pases, traen como malvaviscos. Traen tres pisos y traen chocolate en medio. También hay chocopops, que son como paletas hechas de galletas. ¡Qué rollo! Y también hay chocotrufas. Creo que estas son recetas para hacer con estas galletas. No creo que vengan adentro. Pero aún así parece una muy buena opción y creo que es una buena idea. Estas se ven buenas. Ni de chiste. Aquí hay una limonada de fresa. No te pases, se ve bastante interesante. Aquí hay Oreo sabor malteada de fresa. Estos se llaman maicitos. Parecen como tipo chetos, pero creo que no son de queso. Estos de aquí son discos de arroz. Estos también son palitos de arroz, pero son sabor queso. Yo creo que toda esta sección es de arroz. No manches, qué genial que venden naranja y mango juntos. Me gusta mucho esta combinación. Ojalá hubiera mango con limón. Nunca había visto esto, que vendieran la pasta fresca. Vean esto, venden la pasta en muchas formas, en versión fresca. Tenemos estos que son como espaguetis, pero son de diferentes colores. Me imagino que están hechos con diferentes cosas. Estos son de espinaca. Estos son de morrón. Estos son de huevo. Y este también es de huevo, pero es otro estilo. Y estos son gnocchis primavera, pero son de diferentes colores. Y aquí en el súper también tienen una sección de los sanduichitos que venden en las panaderías, que son como de pan de miga. Solo que todos estos son de jamón y queso. Y las bolsas de sabritas también traen a Messi. Estas galletitas se ven muy buenas. Traen como M&M's adentro. Qué rico. Si necesitas reggaetón, dale. Aquí bimbo sí se llama bimbo, pero en vez de panqué se llaman budins. Hay de limón, de vainilla, de dulce de leche y marmoleado. Esto es dulce de batata con chocolate y lo venden por kilo. No te pases de lanza. Yo pensé que esto iba a ser una especie de paté. Y no, no es paté. No es carne, no es pollo. Es un mazapán. Es un dulce de maní. Neta, venden pedazotes de mazapán. Se ve increíble esto. Qué delicia. Aquí hay un refresco que se llama Pretty. I feel pretty. Y hay otro de cola que se llama Connington y trae dos cisnecitos. Está chidito el empaque. Es todo negro. TBC, TBC. Está genial que vendan en todas partes el jugo de limón en bote. Esto debería estar en México en todas partes. Y a veces es un poquito difícil de encontrar. Todos se la pasan bien. Menos yo. Aquí también venden yogurts en bolsas bastante grandes. Y tienen de varias marcas. Vean eso. Y obvio no pueden faltar los yogurtsitos de los Minions. Estos alfajores se llaman Fantoche. Bueno, pues espero que te haya gustado acompañarme. Gracias por caminar tanto conmigo y ayudarme a elegir las cosas y a cargarlas. Espero que te haya gustado esta aventura de recorrer el super por Argentina. Creo que ha sido uno de mis favoritos. Hay muchas cosas que no encontramos allá en México y en otras partes del mundo. Así que dale like al video. Un saludo a todos los argentinos que están viendo este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. Mis amigos me contaron que encontraste un nuevo amor Dicen que te trata chido y que es todo un campeón Yo pensé que cuando llegara este día lloraría Pero no pude evitar el sonreír porque estás bien